Me gustan tus ojos, tu sonrisa me hace polvo Mi cuerpo me habla, quiere estar allí Anseaba abrazarte y ahora no quiero soltarte Fue volando en tus sueños, quédate aquí Mi vida no te vayas más, vení Siénteme sin prisa Busca en mí tu abrigo Siénteme en tu risa Y será hora para ti, para ti Y vivo al pensarte y mis piernas no caminan Cuido los suspiros que nacen por ti Te espero con anhelo, cada espacio de mí Y no puedo creerlo, la dulzura de tu ser Mi vida no te vayas más, vení Siénteme sin prisa Busca en mí tu abrigo Siénteme en tu risa Y será hora para ti, para ti Siénteme en tu risa Y será hora para ti, para ti Para yo, 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 para yo. Para yo, ayo, ayo Para yo, ayo, ayo Música Música